bienvenidos a la lección número 3 al ensamble número 3 de este curso de piano y teclados estamos vamos a usar la misma dinámica tocar la versión piano y luego tocar la versión teclado en esta lección cuántas notas estás utilizando en la mano derecha y habrá ya 5 do re mi fa y sol parece sencillo pero la mano izquierda vas a utilizar cuantos acordes 4 5 a mi señal 1 2 3 4 y 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 muy bien esa fue la versión del piano vamos a escuchar ahora la versión teclado para eso vamos a poner la pista que está en el canal de la escuela y cada uno puede escoger el sonido que le parezca en este caso vamos a utilizar una trompeta estamos listos y y i i e i a Muy bien, esa fue la lección número 3 del curso de piano y teclados del método Orpiz.